... ...culminando las obras que en estas fases se han establecido... ...como saben ustedes hay una programación, una planificación... ...en todo lo que es en general la recuperación del patrimonio minero... ...y conforme vamos adquiriendo fondos, en este caso... ...las actuaciones que se han hecho aquí en los pozos de los Lores... ...en Santa Ani como en Pozo Federico, sabéis que ha sido a través... ...o financiado por el 1,5% cultural y la aportación importante... ...de la Diputación, por un lado han sido 300.000, 400.000 euros... ...y por el otro lado la Diputación Provincial que ha aportado 650.000... ...viene aportando en las distintas tareas de cerrado, vallado... ...el perímetro de este patrimonio, de los Lores... ...como el yacimiento de los Lores, como siempre se ha denominado... ...los pozos de los Lores y por supuesto la adecuación... ...consolidación y mantenimiento de los edificios... ...si miramos ese edificio ya tiene un aspecto totalmente diferente... ...sabíamos que el deterioro progresivo y permanente... ...es nuestro mayor enemigo y precisamente se han priorizado... ...las obras y las actuaciones precisamente para consolidar... ...el edificio, se han realizado tareas de arqueología industrial... ...también buscando como es natural los fondos, los suelos originales... ...y todo lo que nos va dando relevancia a todo lo histórico... ...y por supuesto todas las instalaciones que aquí existían... ...también ha habido, porque sabéis que hay anidamiento de cernícalos... ...en esta zona y también ha habido que respetar... ...pues la época de cría de estas aves rapaces... ...y en general pues estamos satisfechos porque vamos dando pasos... ...lentos, no son suficientes aún para nosotros por supuesto... ...pero sí damos pasos firmes para que en algún momento... ...algún día esto sea la mina visitable, ese proyecto ambicioso... ...que tenemos planteado desde la Corporación Municipal... ...desde el Ayuntamiento de Linares y que ahora mismo... ...está muy ralentizado, vamos haciendo intervenciones de este tipo... ...pues porque los fondos económicos son cortos y escasos aún... ...pero esta será en un futuro la mina visitable... ...que junto a Cástulo será uno de nuestros recursos... ...y todo el patrimonio minero será uno de nuestros recursos turísticos... ...fundamentales como aportación a todo lo que es el espectro turístico provincial. Bien, en primer lugar valorar la apuesta que se ha hecho en Linares por el turismo... ...no hace tantos años que nadie pensaba o nadie imaginaba... ...que Linares era un enclave turístico de primera... ...creo que estos años han sido de esfuerzo, de trabajo por parte del Ayuntamiento... ...y a ese esfuerzo tenía que sumarse también la Diputación Provincial... ...porque estamos viendo que se conforma un triángulo importante de ciudades... ...como es Úbeda, Baeza, Linares... ...que posibilita que cuando viene el turista, básicamente un turista... ...que busca sobre todo la cultura, el patrimonio y que va a encontrar en ese triángulo... ...todo aquello que es posible ver en muy poco tiempo... ...pues es fundamental que exista una apuesta por esta recuperación. Les recuerdo el yacimiento de Cástulo... ...donde a través del viaje al tiempo de los íberos también la Diputación... ...ha podido realizar inversiones junto con la Junta de Andalucía... ...y el Ayuntamiento y que yo creo que ya es referencia obligada... ...cuando se habla de este legado... ...y al mismo tiempo pues estamos hablando del paisaje minero... ...un paisaje singular... ...donde se produce una concentración de instalaciones, de patrimonio... ...que también he admirado por muchísimas personas... ...que quieren conocer nuevos entornos y también vivir nuevas experiencias... ...y eso pues está posibilitando que Linares se coloque... ...en el ranking de salida a nivel provincial... ...de todas esas posibilidades que ofrece el turismo en la provincia... ...y hablaba antes el alcalde de las comunicaciones... ...yo creo que las comunicaciones son vitales... ...piensen que nada más que el hecho de que ya exista... ...este tramo desde Linares a Úbeda... ...ya implica la posibilidad del desplazamiento... ...de esos viajeros que vienen atraídos por paisaje... ...o bien el paisaje industrial minero... ...o bien por el tema del renacimiento... ...pues posibilita que exista en muy poco tiempo... ...en unos minutos puedan desplazarse... ...y puedan venir a la ciudad de Linares... ...y convertir esto en un revulsivo... ...yo creo que tenemos que seguir haciendo una apuesta... ...por todos estos enclaves... ...la Diputación en materia de paisaje minero... ...aporta cada año 130.000 euros... ...como bien decía el alcalde... ...sumamos ya 650.000 euros... ...comenzamos a hacer estas aportaciones en 2012... ...y vamos a continuar en esta línea... ...porque cuando conoce de primera mano... ...la transformación de espacios... ...como esta mina de los Lores... ...pues lo que viene a descubrir... ...es que es posible esa recuperación... ...y que al final estamos hablando de riqueza económica... ...estamos hablando de empleo... ...y tiene que ser también... ...en esa diversificación de la economía... ...pues tiene que... ...el turismo sabemos que... ...que ya es importante para la ciudad de Linares. ¿Y la Diputación también contempla el proyecto... ...para la instalación de una segunda cubierta protectora... ...en Cástulo? Sí. ¿Se tiene plazo ya establecido sobre eso? Bien, ahí dependemos un poco de los tiempos... ...que marca la Junta de Andalucía... ...nosotros tenemos cada anualidad... ...120.000 euros destinados a Cástulo... ...y estamos hablando de un yacimiento... ...que es titularidad de la Junta... ...y que por tanto determina... ...y marca prioridades... ...claro, siempre con el consenso del Ayuntamiento... ...saben que se constituyó un órgano de gestión... ...y que el Ayuntamiento ya tiene mucho que decir... ...y también irá marcando a qué se va a destinar... ...o sea que nosotros ponemos la financiación... ...y luego que sea, pues las distintas instituciones... ...que la conformamos ese órgano de consulta, de gestión... ...los que determine la finalidad más propicia... ...para ese dinero.